Un saludo a toda la Iglesia Diosesana de Barranca Bermeja, con mi abrazo de Padre, Maestro y Pastor en la Fe. A muy alegre de haber vivido este día en compañía de tantos ustedes, de estar acompañado por dos queridos sacerdotes de la diócesis y de saber que desde mi nombramiento, ustedes han estado unidos espiritualmente, con la oración, con la manifestación de afecto y la disposición del corazón para acoger a su nuevo Pastor. También sé que en el día de hoy muchos han estado vinculados a través de las redes, en la celebración, en este hermoso festejo, que es una gracia y una bendición incontable para la Iglesia, para el mundo y muy especialmente para la querida diócesis de Barranca Bermeja. Me acojo a su oración, también a su afecto, a su comprensión, a su apoyo y también a la solidaridad pastoral para que juntos podamos seguir construyendo una hermosa historia de fe, de gracia y de bendición. Que la Virgen María los ayude y acompañe y mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.